Hola, sean bienvenidos a este espacio donde te ayudaremos con tu tarea sobre nuestra primera ciudad, Panamá Viejo. Sabemos que la ciudad de Panamá se fundó el 15 de agosto de 1519 por el escrito realizado por el conquistador Pascual de Andagoya, quien acompañó al gobernador Pedrarias Dávila en esta importante fecha. En este documento se registra el año y el día de la fundación de la ciudad. En la época, fundar una ciudad era un acto lleno de simbolismo. En Panamá, ese gran día participaron los representantes de la corona, de la iglesia y el cabildo, es decir, los vecinos. Y en esa fecha, en la ciudad se contaba con 400 vecinos, pero ¿qué son los vecinos? Se entendía como vecinos los hombres españoles. Descubre estas y muchas historias más en nuestra plataforma. Te ayudamos con la tarea. Gracias a Banismo y al Patronato de Panamá Viejo. Nos vemos en el siguiente episodio.